bueno muy bien buenas noches entonces vamos a revisar lo que tiene que ver con la guía número 2 en la guía número 2 pues ya vamos a trabajar con la parte de power queen power que es una herramienta que nos va a servir para la transformación de datos externos realmente power query es eso es un complemento adicional a excel que lo que hace es que en él podemos trabajar datos que vienen de fuentes externas o sea de archivos que no necesariamente tienen que estar en la hoja de cálculo en la cual yo estoy trabajando pueden ser de fuentes totalmente externas entonces ahí es donde viene digamos la gran ventaja y característica esencial que tiene la herramienta de power hoy vamos a trabajar trayendo información de fuentes externas de unos archivos que vamos a revisar al igual que vamos a traer información por ejemplo que encontramos a veces en internet y que nos sirve para trabajar entonces vamos a revisar por ejemplo digamos que vamos a colocar acá población por ciudad en colombia digamos que estamos haciendo un trabajo donde necesitamos traer eso para hacer una estadística bueno yo que sé les vamos a revisar miren por ejemplo acá esto estoy en wikipedia y mire lo que lo que la información que encontré bien el municipio con el total de población hay otras habilitas donde ya vienen pues los los municipios acá son como las ciudades capitales acá ya los municipios por departamento y bueno y etcétera entonces digamos que esta información me sirve digamos que me sirve entonces qué hago miren lo chévere lo que lo que podemos hacer en power que ahí es donde viene la la esencia de el aplicativo como tal entonces voy a excel ahora excel todos acá tienen de las personas que están conectadas todas tienen que versión de excel porque recuerden que si tienen versión 2010 o 2013 hay que instalar ese complemento de una vez si alguien de pronto lo tiene para que hagamos ese ejercicio ya verificaron eso porque recuerden que en la versión 2010 o 2013 hay que instalar el complemento de power query ya en las versiones de ahí para arriba ya no hay ningún problema ya ya el complemento viene por defecto entonces de pronto alguien que lo tenga ahí no tengo no se tiene 2010 diana y puede compartir nos pantalla para que miremos cómo es el proceso de instalación de ese complemento listo te va a detener acá la presentación vamos a hacer ahí el paréntesis pero es chévere para que ustedes vean por si en la oficina o en algún equipo que esté trabajando tiene una versión 2010 o 2003 bien pueda comparta y la pantalla para que se den cuenta que no es complicada la la instalación y ni nada pues por ni nada del otro mundo pues dígamoslo así muy bien muy bien entre lo primero es que tenemos que cerrar excel entonces cierra excel sí correcto muy bien cierra excel y abre una playa donde dice nueva pestaña carga esa pestañita de arriba nueva pestaña hay enseguida de la ventana de la videoconferencia y coloca ahí en google power query excel 2010 power query excel 2010 tú me dijiste que era la 2010 cierto mi propio listo entonces carga la y porfa metámonos ahí ingresemos ahí donde dice microsoft por el power query para excel muy bien dale ahí descargar y entonces ahí es importante lo siguiente mire que aparecen tres archivos un archivo para la versión de 32 y otro archivo para la versión de 64 bits yo tengo que saber qué plataforma tiene mi computador entonces abre ahí la carpetica de windows el explorador de windows la carpetica amarilla vamos a mirar qué plataforma si tienes de 32 o de 64 porque hay que bajar el indicado y al lado izquierdo donde está equipo dale clic derecho propiedades en equipo propiedades en equipo propiedad clic derecho propiedades muy bien entonces mire que abajo hay donde dice sistema mire lo que está diciendo tipo de sistema sistema operativo de 64 bits y vamos a descargar el segundo power query en el que está entre paréntesis de 64 bits muy bien si nos dijera que es plataforma de 32 o x86 pues descargaríamos el primerito entonces dale en ex y ahí va a empezar la descarga esperemos a que lo descargue entonces ojo vuelvo y le repito eso lo vamos a hacer para versiones 2010-2013 de ahí para arriba no es necesario porque ya viene embebido ya viene ahí integrado en el excel ahí lo está terminando de descargar ejecútalo por favor miren para que se den cuenta que no es difícil ejecutar a ver a ver dice microsoft power query para excel 64 requiere la versión de 64 bits ah bueno entonces ahí pasa algo que tú tienes la versión de 32 bits en el excel en este caso en el office entonces dale aceptar si no sale ese tipo dale de finalizar dale ahí atrás por favor entonces cuando le instalaron el equipo no le instalaron un office de 64 sino de 32 vuelve a dar descargar nuevamente no tranquila dale descargar y vas a descargar ahí si el primer hito que decía 32 bits muy bien entonces esperemos a que empiece la descarga eso es bueno que suceda porque pues no todas las veces uno cuenta de pronto con ejemplo ahí con una versión más más antigua entonces qué significa eso que de pronto tengo que instalar el complemento bueno ejecútalo muy bien dale siguiente ese sí pasó aceptar siguiente siguiente miren lo fácil que es instalar y ya ayer también nos pasó con otra compañerita hicimos el mismo proceso porque vuelvo y repito no siempre uno tiene la versión más reciente por el tipo de máquina porque pues realmente digamos como que no lo necesita no se está requiriendo entonces hay que tener esas opciones ahí entonces ahí esperamos a que a que se instale alguna pregunta y duviz patricia bien puedan se ha demorado un poquitico porque tiene que bajar como unas elementos de ahí ya empezó vea ahí ya va y y finalizar se aprofó muy bien finalizado y listo ahí se supone que ya el complemento queda integrado con excelentes abramos excel se no tiene que ir a abrir nada más o algo diferente no se abre excel y ahí si se da cuenta mire que abajo está diciendo microsoft power query entonces esta vez se le va a demorar un poquitico más de lo convencional pero es mientras integra el complemento con el excel y listo donde le va a quedar ojo pues a ella le va a quedar una cinta que se llama power query y mírela ahí muy bien dale click a usted le va a quedar esa cintica usted se va a dar cuenta que lo que yo voy a trabajar no lo voy a trabajar en una cinta lo voy a trabajar en la cinta datos váyase para datos para la cinta datos al inicio donde dice obtener datos externos para mí esa es mi herramienta de power query para las versiones dos mil dieciséis dos mil diecinueve usted lo va a trabajar desde power query pero es exactamente lo mismo listo para que pronto y si tiene alguna pregunta me va diciendo listo perfecto muy bien excelente muy bien entonces vamos a empezar pues con lo que habíamos hecho entonces lo que les dije ah bueno voy a cerrar acá porque como ayer hice algo con los con los compañeros entonces dejé cargado algo pues que no quiero que todavía ustedes y se me vayan a enredar con el cuento entonces voy a cambiarlo y ya les explico que que van a hacer me ven un momentico mientras cambia esa opción y ya listo Ahora sí ya la cambié para no enredarlos o enredarlas en este caso. Entonces, pónganle atención. Entonces, estábamos diciendo que estaba buscando en internet unos datos, unos datos de la población, en este caso, por ciudades capitales de Colombia. Digamos que esta información me sirve. Entonces, mire lo que sucede normalmente. Nosotros, ¿qué hacemos? Entonces, llegamos y empezamos a buscarle la comba al palo, porque nosotros necesitamos solucionar. Entonces, seleccionamos, ¿cierto? Mira que creo que seleccioné la otra tabla. Copiamos, nos vamos para Excel y pegamos. Entonces, mire lo que va a suceder. Eso queda horrible. Entonces, ¿qué nos toca? Empezar a organizar, a mover, a quitar vínculos, a quitar un poco de elementos. Para eso es Power Query. Para que usted procese información de fuentes externas y se evite esos inconvenientes, esos dolores de cabeza, de tener que hacer estos procesos tan, digamos, ahí sí tan limitados. Entonces, ¿qué hago? Uf, me huya. Copio la dirección, el sitio que me sirve. Me voy para Excel. Abro Excel. En el caso mío, me va a venir a la cinta de datos. En el caso de la compañera, va a venir acá donde dice Power Query. ¿Eso va a suceder en qué? En Excel 2010 y en Excel 2013. Es decir, ojo, Excel 2010 y 2013. Los de las versiones superiores en la cinta de datos. Y acá aparece un grupo de datos que se llama obtener y transformar datos. En la cinta Power Query también les aparece ahí a toda la izquierda. Igualito. ¿Qué opción vamos a buscar? La que dice de la web. De la web. De la web. Y en la web, miren que automáticamente se me abrió esta ventanita. Entonces, ¿qué hago? Pego esa dirección tal cual como la copié de internet y le digo aceptar. Entonces, lo que va a hacer es que se va a conectar con esa fuente externa. Me va a aparecer esta ventanita. Esta ventanita, ¿qué hace? Lo que hace es que va a esa fuente externa y captura aquellos elementos que tiene ese sitio web. Entonces, por eso vemos como diferentes, como tablitas. Recuerden que cuando nosotros vemos sitios web, realmente, pues, nosotros lo que vemos es lo que nosotros conocemos como el frente. El frontend. La parte bonita. Pero el que diseña, desarrolla sitios, realmente él conoce es esto. Esto. Miren. Todo esto que vemos ahí es lo que nosotros ya vemos en internet bonito. Miren. Esto lo que... El navegador lo que hace es que traduce todas estas etiquetas. Entonces, lo que trata de hacer Power Query es traer aquellos elementos que están contenidos en tablas. Entonces, yo lo que hago es que empiezo a revisar uno a uno a ver cuál es el que me sirve. Ahí está. Mírelo. Ahí está. Esta es la tablita que necesito. Si le doy en la otra, mire que eran los otros municipios. ¿Cierto? Acá están como las ciudades capitales. Como este es el que me sirve, entonces me voy para estos botoncitos. Y ojo, vamos a empezar con este de cargar. Le voy a decir cargar en. Y le voy a decir que me lo cargue en una tabla. Así ven lo importante de la herramienta de tabla. Y que me lo cargue. Si quiero en una hoja de cálculo nueva, me crearía una nueva. O si quiero en esta hoja, aquí a partir de esta celda. Usted ya verá. Pero como esta hoja está limpia, no tiene nada. Pues yo lo voy a cargar ahí. Aceptar. Y miren lo chévere. Miren la diferencia de copiar y pegar desde el internet. Miren cómo me trajo ya los datos. ¿Cómo la vieron ahí? ¿Sí le funcionó de pronto a Diana si estaba haciendo el ejercicio simultáneo? Profesor, está cargando como el link. Ya lo copié y se va descargando, cargando. Ah, bueno. Esperemos a ver. Ojalá le funcione. Pero ¿cómo vieron esa opción? Chévere. No te ha cargado todavía. No, no. Ve tan raro. Compárteme, porfa, pantalla. Ya me salió. Espérame lo que quieres freír a ver. Vamos a mirar porque esa es la idea. Porque eso es muy fácil cuando a uno le funciona. Pero cuando a ustedes allá no les funciona, ahí es donde viene el lío. Porque uno dice, bueno, ese man será que lo hace ver fácil y es así o realmente no es así. La idea es que sea fácil. Muy bien. Lo que hizo Diana, tú le dices cargar o le dices transformar? Tú de pronto le dices fue en transformar, ¿sí o no? Ah, de pronto fue en transformar. Eso. Entonces, ¿qué le pasó a ella? Pero no importa. La llevó de una vez a Power Query. Eso lo vamos a ver ahora. La llevó de una vez a Power Query, al editor de Power Query. Si ustedes miran en la parte de arriba, aunque no se ve muy claro, aparece editor de Power Query en la barra de título. Entonces, eso fue lo que sucedió. Entonces, dale Diana, donde dice antes de la cinta inicio, dale un ahí en ese, eso, ahí, muy bien. Dale cerrar y cargar en. ¿Y qué te salió después de eso? ¿Y qué te salió después de eso? Profes, en eso es también como a la videoconferencia y no me acuerdo. Mira a ver en la hoja 2 y hoja 3 y si no volvemos a hacer el paso. Mira a ver en la hoja 2, a ver si pudo haber cargado allá o en la hoja 3. Y acá que le doy, que cancela la hoja. ¿Se quedó ahí como pegado o qué pasó? Le de cancelar, Profes, o cargar. No, dale, haz que no veo el cuadrito, yo estoy viendo la pantalla blanca. De pronto quedó como de trasfondo, entonces no estoy viendo esa pantallita. ¿Qué te dice? Dime qué te dice. Dice cargar en, selecciona cómo se quieren ver los datos en el libro, tabla, crear todo lo, conexión. Eso es, entonces dile que entabla. Y después me sale opción selecciones donde se deben cargar los datos. Eso, dígale que ahí en la hoja 1, entonces tú le dices en la hoja 1, en la celda A1. Porque como tienes tres hojas abiertas y dale a aceptar, eso. Entonces mire que ahí alcanzamos a ver que se está moviendo la ruedita azul, es porque está trayendo esos datos de internet ya a la hoja de cálculo. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿No te ha dado? No, profe, está cargando. Se quedó cargando, güey. Ay, ya cargó. Ah, muy bien. Ahí ya los vimos, vea. Entonces miren lo chévere. Entonces miren que ya nos evitamos ese copiar y ese pegar que realmente no nos copia, nos copia, pero no nos pega nada bien. Bien, en cambio con esto podemos traer la información de una fuente externa y ya la podemos trabajar como nosotros queramos. Entonces miren lo chévere que es esa opción de transformación. Pero pues eso no es la característica realmente y esencial del Power Query. Es algo pues que nos sirve. Ahí trajimos los datos desde allá. Muy bien, Diana. Muchas gracias. Gracias, profe. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a mirar otro. Ah, bueno, ahora yo, anoche que estábamos en la clase, entonces muchos me decían, yo miren, entonces yo ya puedo trabajar estos datos. Y yo veo como los colocaron con espacio, ni siquiera con un punto, ni siquiera con una coma. Entonces, ¿qué sucede? Que él está identificando estos datos como valores de cadena de texto. Entonces, si yo selecciono estos, mire que ni siquiera me dice promedio, suma. Cuando a mí no me aparece aquí ni promedio, ni suma, significa que estos datos no los está reconociendo como números, sino como texto, como cadena de texto. Entonces, no me va a permitir calcular. Entonces, me decían, eh, mir, ¿qué podemos hacer? Y yo les dije, ah, ahí ya les toca cacharrear. Miren, a ver, de lo que hemos visto, qué herramienta o qué opción ustedes plantean elaborar de tal manera que estos datos los puedan convertir en números. Y ya usted puede hacer sus cálculos, puede insertar su gráfico, puede hacer lo que quiera, porque aquí estos datos no le van a servir para nada. Pero recuerden, no fue el problema de Power Query ni Excel. El problema estaba aquí, en el sitio donde yo traje la información. Entonces, ayer me preguntaban, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, yo les decía, ahí es donde nos toca buscar otras fuentes. Entonces, ya vi que en este sitio no. Sigo buscando. Creo que en estos tampoco nos servía, porque en portafolio ni siquiera carga como tabla. Miren, carga el dato y carga el valor. Entonces, él no me va a reconocer esto. Tiene que ser que estén organizaditos como una especie de tabla. Entonces, creo que fue en un sitio donde la vimos muy chévere. Creo que fue este. Creo que fue este. Mire que por lo menos acá hay comas. Pero es que yo tengo configurado los millares con punto. Venga, miremos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a copiar esta dirección. Voy, ojo. Voy a cerrar este archivo para que no nos enredemos. No voy a guardar los cambios. Voy a volver a abrir a Excel para que pronto lo hagas así. Voy otra vez a datos y le digo que voy a traer unos datos de la web. ¿Qué hago? Pego la dirección ahí. Y le digo aceptar. Y espero a que me muestre qué trae esa información. Ahí me está diciendo que está tratando de acceder a este sitio. Que si ese es, sí, conécteme con ese sitio. Entonces, mire, que él se encarga de hacer ese proceso de forma interna. Mire que eso se puede demorar. Uno, hay veces que hay sitios que no dejan conectar. También normal. Por eso me gusta que nos suceda de todo. Lo que le sucedió a Diana que tocó instalar el complemento. Lo que ha sucedido acá que un dato de pronto no sea funcional para que no terminemos echándole la culpa a Power Query cuando la culpa no es de Power Query. La demorita que hay mientras se conecta. Además, recuerden que estamos cargando una información que está en Internet. Entonces, también depende de la velocidad que tengamos del Internet. Si tengo una velocidad regular, pues la demora va a ser más. Entonces, mire que él me cargó dos elementos de ese sitio. Le voy a dar al primero, encabezado o no, al segundo. Parece que sí, miren. Parece que sí. Entonces, recuerde ahí, Diana, que, si es Diana, sí. Recuerda que no le vamos a dar transformar datos. Ahorita lo vamos a hacer porque transformar datos es cuando yo ya quiero pasar directamente a Power Query y hacer la transformación porque recuerden que Power Query es una herramienta que me va a permitir transformar datos de fuentes externas. Mire que esta fuente es externa. Esta fuente yo no la tenía en un archivo en Excel. Esa fuente yo la tenía en una... ni siquiera la tenía yo. Estaba en un sitio en Internet y estoy trayendo esa información. Entonces, lo que le voy a dar aquí es cargar, cargar en, para especificarle donde quiero. Yo lo quiero que me lo traiga esta misma hoja a partir de esta celda. ¿Qué pasa, Humir, si usted le dan hoja nueva? Ah, bueno, que me va a crear una hojita nueva acá. Miremos a ver. Y miren ahí que ahí los está conectando. Ahí me los traba. Ahí me los trajo. Entonces, si yo me vengo para acá y nuevamente reviso, yo aquí, por ejemplo, eliminaría como estas dos líneas. Este le reduzco de tamaño. Yo ya empiezo a darle, pues, como configuración. Si ustedes se fijan, mire que estos datos tampoco me sirven como datos numéricos. Mire. Pero este está más fácil porque estos datos están por lo menos separados con coma. Entonces, ¿yo qué hago? Selecciono la columna o las columnas porque miren que hay varias y de pronto voy a utilizar toda la información o selecciono la que necesito. Miren que eso ya es el manejo que usted le quiera dar. Voy a hacerla con esta. Entonces, me voy para inicio. Aunque en Power Query hubiéramos podido también hacer eso que ahorita les voy a mostrar. Inicio. Buscar y seleccionar. Reemplazar. ¿Y qué le digo? Vea. Reempláceme lo que vea usted de comas por nada. O sea, quíteme esas comas y no me coloque nada. Reemplazar todos. Y ya usted tiene números. Si yo selecciono acá, mire. Ya tengo datos numéricos. Estos datos le van a servir. Obvio. Estos datos si le van a servir. ¿Para qué? Para que usted haga el proceso, para que usted haga lo que necesite. Saque sus estadísticas, saque lo que requiera. Dudas, preguntas, inquietudes. ¿Cómo la ven hasta ahí? 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 y ahora vamos a hacerlo descargando estos archivos de la base de datos de la plataforma de ese ventas 13 clientes y 14 productos para la plataforma y voy a descargar el archivo 12 el archivo 13 y el archivo 14 mucho cuidado con lo que estamos viendo acá si ustedes se fijan el archivo 12 no es un archivo de excel es un archivo de access recuerden que access para lo que es de pronto lo han identificado o por lo menos saben que es access es un programa que también pertenece a la suite de office o sea que cuando uno instala office muy seguramente instala el word el excel el powerpoint y dependiendo de la licencia que se adquiera si es la profesional o posiblemente la enterprise generalmente él trae a access publicer el audio web el access es una aplicación para para bases de datos relacional cuando uno utiliza access primero cuando uno sabe sobre bases de datos ya conoce los conceptos conoce cada elemento que componen las bases de datos sabe que es un modelo entidad relación etcétera etcétera ahí ya se dan cuenta que sus bases de datos en excel fracasan porque tienen muchos registros en tres colapsan se revientan se daña entonces ahí donde las personas dicen no pues hagan la cosa utilice access porque access y está diseñada para ese manejo masivo de datos de información porque pues access hace eso es un gestor de base de datos relacional si yo abro access pues access no es como tan simple como como los abrir un word o como lo es abrir un excel porque este ya tiene otro tipo de característica entonces ustedes observaron miren que el archivo 12 es de una base de datos de access entonces la voy a abrir automáticamente desde acá miren la acá mire que hasta toma el icono de access entonces la voy a abrir y se abrió ella que me abrió miren como dos tablitas tipo de envío le voy a dar doble clip mire la información que hay ventas mire la información que hay que es mucha información que hay y hagan de cuenta como una hojita de cálculo de excel miren entonces cuando yo veo tiempo de envío y ventas haga de cuenta que es como si yo en excel tuviera una hojita de cálculo tipo de envío y la otra ventas y ahí estuviera esa información porque se hizo en access porque seguramente eran muchos registros y pues como él es un gestor de base de datos relacional de pronto para la administración y gestión de forma más sencilla pero como yo no sé access y solamente es utilizar excel pues lo voy a hacer con excel pero lo va a hacer de forma correcta utilizando power query para que me enlace esos documentos esa información disculpen esos archivos externos y yo pueda trabajar con esos datos desde excel desde excel como hago eso entonces abro excel me voy para datos recuerden que descargue tres archivos la base de datos de access y los dos archivos de excel miren que el archivo que yo acabé de abrir de abrir no tiene nada que ver con ninguno de esos tres archivos estoy utilizando un archivo nuevo para conectar esas tres fuentes externas a través de quien de power query entonces que hago me voy para datos y le voy a decir que venga a casa opción de obtener datos porque le voy a decir ahí porque primero no voy a utilizar el de la web el de la web recuerden que es cuando voy a utilizar voy a traer datos desde internet y la otra es que pues no tengo un texto plano ni tengo una tabla can excel entonces voy a obtener datos externos como necesito el de base de datos entonces me voy desde una base de datos y mire lo que me aparece de una base de datos de access entonces le voy a dar clic ahí él me está diciendo busque el archivo entonces me voy a escritorio y mire que solamente me cargó el archivo de access por ser una base de datos de access le voy a dar importar y miren lo que va a suceder entre lo que hace el archivo de excel es que se conecta a esa base de datos y me carga la información que haya y qué información a la tipo de envío y ventas yo necesito los dos entonces le digo aquí seleccionar varios elementos y me va a permitir que yo seleccione cualquiera de esas dos tablas en este caso necesito las dos entonces le voy a decir las dos tipo de envío y ventas ahora sí ya no le voy a decir que me cargue esa información en la hoja de cálculo sino que me la lleve de una vez a power query porque allá voy a mirar la información voy a ver si está bien y la voy a transformar entonces ahí sí le voy a dar transformar datos esperamos un momentico y me acaba de llevar al editor de power query mire ojo si ustedes tienen abierto power query él no le va a dejar abrir excel ahí es que yo veo la hoja y en blanco pero yo trato de abrirla y no me casa no le va a dar porque hagan de cuenta si power query se pusiera encima de excel mientras que cuando veamos power pivot usted se iba a poder trabajar con las dos al mismo tiempo en cambio power query no ahora que vamos a ver en power query algo muy parecido de lo que vemos en excel unas cintas y unas herramientas ojo les estoy haciendo o les estoy explicando o les estoy mostrando apenas apenas una abre boquitas una abre boquitas una abre boquitas porque una abre boquitas porque esto es otro mundo también miren todas las herramientas que hay vamos a ver algunas de ellas miren entonces si nosotros hablamos de el curso de excel avanzado pues claro yo le voy a mostrar a usted le voy a mostrar a usted que que hay una herramienta muy chévere para la transformación de datos etc etc pero esto es otro mundo y cuando vean power pivot se van a dar cuenta que es otro mundo o sea que yo les abrí la puerta ustedes verán si la cruzan y se meten en el cuento y empiezan a indagar pero yo por lo menos les voy a mostrar los conceptos básicos funcionales para que si ustedes les da el interés y quieren volverse duchos en la parte de excel y en el momento en el manejo de bases de datos masivas esta es la oportunidad esta es la oportunidad entonces miren que acá me cargo esas dos tablitas véalas ahí ahora que necesito necesito también traerme el archivo de clientes entonces abramos lo a no lo puedo abrir porque power query está primero ahí entonces importemos lo carguemos lo para que sepamos que haya dentro de ese archivo entonces yo me vengo para no devolver mi excel desde acá desde power query también lo puedo traer entonces me voy a inicio y en toda la derecha aparece nuevo origen nuevo origen y le digo archivo y le digo que me traiga un libro de excel entonces voy y lo busco 13 que es el de clientes importármelo y mire lo que va a pasar entonces él me dice vea yo encontré mire que me muestra la misma ventanita yo encontré en ese archivo una hoja que se llamaba hoja 1 y contiene toda esta información así eso es lo que necesito aceptar entonces qué hace la trae mire ella tengo tipo de envío ventas y la hoja 1 yo que le recomiendo como esto era la el archivo de la base de datos de clientes colóquenle un nombrecito para que no se empiecen a enredar le voy a colocar acá clientes clic derecho clientes ahora cual necesito la otra base de datos inicio nuevo origen archivo libro de excel y qué hago productos del archivo 14 importar ahí me muestra me dice vea ese archivo tiene una hoja esto es lo que necesita correcto tráigamelo y aquí ya tengo los cuatro archivos qué hago cambio el nombre productos y ahí tengo los cuatro archivos en un solo los cuatro las cuatro fuentes externas o las tres porque una era la base de datos que tenía tipo de envío y ventas el otro en el archivo clientes y el otro en el archivo productos pero ya los tengo en un solo archivito ya que me queda trabajar esa información transformarla organizarla mirar si quedó bien e importada eso es lo que yo hago en power hasta ahí dudas preguntas inquietudes con mucho gusto qué dicen no profe toca cacharrear porque mirar si el computador de uno tiene todo eso primero no recuerden que si usted tiene una versión de excel 2016 y de ahí para arriba la trae no sé si alcanzaste a estar al inicio y si es una versión hasta ahora nada ya en el proceso es que aparecen dudas claro es verdad y la otra es que si tienes una versión 2010 o 2013 obligatoriamente hay que instalar el plugin y eso lo hicimos con diana con diana al inicio ella me dijo yo tengo el 2010 ente le dije comparta pantalla y descargamos el plugin y lo instalamos el complemento no el plugin el complemento que en este caso es power query para versión 2010 o 2013 de excel solamente para esas versiones hay que instalarlo de resto de ahí para arriba ya viene ahí en la cinta datos ya viene embebido se no tiene que instalar nada no tiene que llamar al técnico a que le instale eso eso ya viene por defecto no hay ningún problema con eso entonces miren la lo que yo les digo para mí y ayer les dejé la tarea ahí sí como dice el cuento al grupo de ayer yo les dije vea yo lo que voy a explicar en estas dos últimas sesiones que nos quedan es power pivot vamos a hacer el modelo el modelado de datos les les explico cómo crear medidas cómo tirar eso a una a una tabla dinámica y luego yo creo que al vamos a alcanzar a hacer un mapeo en power map y yo sé que eso va a ser incipio va a ser o sea insignificante para todo lo que podemos encontrar ahí pero yo les decía ayer es necesario que ustedes la próxima semana por lo menos hayan hecho lo que yo hice para que empiecen a entender porque si no en qué vamos a terminar vamos a empezar a decir nada sí muy como chévere eso pero no eso es muy difícil pero realmente si yo no no lo hago más complicado se vuelve más difícil se vuelve entonces ahí sí les voy a decir lo mismo que los deyerles queda la tarea que para la próxima semana ustedes hayan hecho esa importación por lo menos porque como nos toca transformar unos daticos les voy a enseñar unas herramientas de transformación que son muy útiles y son más ahí sí se vuelven como más o más funcionales no más funcionales no son como más intuitivas porque usted cuando lo usted lo puede hacer en excel pero le toca utilizar más herramientas cacharrear lo más le va a tomar un poco más de tiempo en cambio el power query se vuelve más rápido pienso yo que es así entonces ahí sí les voy a dejar la tarea entonces ahí están los datos miren los datos ya los arrastre a power query ahora yo podría hacer lo siguiente yo me podría venir para esta flechita y mire que él me da dos opciones cerrar y cargar y cerrar y cargar en ojo esta información está provisionalmente cargada en power query él está trayendo esta información realmente de estas fuentes o sea que si estas fuentes me las borran me las eliminan paila pues voy a perder la conexión entonces ayer yo los puse a que les hacía las preguntas les borraba lo movía y al final terminé diciéndoles bueno ustedes que piensan será que tengo que estar moviéndome en la memoria con todos los archivos con toda la base de datos pues en este caso sí porque lo que estoy haciendo es una conexión a esas fuentes lo que pasa es que esta conexión es mucho más transparente que yo tener todo esto cargado en una hoja de cálculo entonces yo acá hago el resumen muestro mi informe tan guardo y va a ser mucho más rápido porque como la información está en archivos externos entonces eso me va a generar que yo tenga mayor agilidad de procesamiento que cuando tengo todo eso en un archivo de excel imagínense todo esto cargado en una hojita de cálculo empezando con ventas que creo que son como dos mil registros o mil y piola de registros vea esos son artísimos ahí sigo bajando muchísimos miren vea y luego este de clientes que también tiene muchos en una sola hoja miren y luego la de productos que también tiene muchísimos entonces claro se vuelve un archivo muy pesado y por eso cuando ustedes tiran la tabla dinámica o hacen el gráfico ustedes ven que ese archivo súper pesado en cambio acá como es un archivo conector de unas fuentes que están en otros archivos independientes el trabajo aquí y el procesamiento aquí va a ser mucho más simple entonces yo le voy a decir acá cerrar y cargar vamos a ver qué sucede cuando yo le doy cerrar y cargar mire lo que pasó como yo le di cerrar y cargar pues me tiro las cuatro basecitas mirenlas ahí en tablas vea ahí chévere porque pues tengo la información pero a mí no me gusta así porque vuelve el archivo y se me vuelve un archivo muy pesado ahora como ustedes pueden ver se abrió un panel acá al lado al lado derecho donde me muestra los nombres de los archivitos mire voy a eliminar esta hoja de cálculo voy a eliminar esta hoja de cálculo voy a eliminar esta hoja de cálculo y voy a eliminar esta hoja de cálculo y como se pueden dar cuenta cambiaron los nombres ahorita decía cargado tantos archivos ahora me dice sólo conexión entonces miren que en ese panel ahí estoy en excel ahí no hay nada venga yo quiero volver a ver la información a sencillo vuelve y de le doble clic acá mire que cuando le doble clic acá me lleva otra vez a power query la información está ahí lo que pasa es que no la quise cargar en la hoja de cálculo de excel porque vuelve y juega eso es como si hubiera copiado y hubiera pegado toda la información de los otros archivos y eso es lo que quiero evitar que otra vez sobrecargar ese archivo con la misma información que ya la tienen los otros archivos para que yo utilizo este archivo como conector entonces voy a volver a cerrar y cargar ya aquí no me van a cargar miren porque ya se dio cuenta que solamente lo estoy utilizando como conexión y miren que cuando yo me paro él me muestra un estado de eso me dice que información hay el estado el origen del archivo mire que le está arrastrando la información de ese archivo de allá ahora eumiri qué pasa si usted cerrará esto nada usted se vuelve a datos le da consultas y conexiones y vuelve y se abre el panel y si quiere ir a Power Query le da doble clic a cualquiera de todos y ahí va Power Query bien cuidado bien cuidado bien cuidado Luis se le activó el micrófono preguntas dudas hasta ahí cómo la ven pues cuenten no profe pues toca revisar así como usted dice el programa para poder mirar si uno tiene pues ya eso instalado o no porque yo la verdad no sé qué Excel tengo no es verificado no tengo pues uno como del 2021 si uno el último pero pues ahí tiene muchas cosas que yo no entiendo qué son pues si tienes el 2021 ya viene integrado súper ya vendría integrado ahí y y y y a alguna otra pregunta duda bueno y ya para que veremos es que no puedo hacer como el ejercicio porque el acceso mío no se deja como guardar compárteme y miremos claro como tú tienes una versión sí ya sé que es como tienes una versión 2010 esa extensión que yo tengo ahí es de versiones 2000 creo que 13 para arriba entonces claro te pone problemas y tienes toda la razón yo no había pensado en eso a ver a pero si te dejo abrirlo darle doble clic a tipo de envío doble clic mira que sí y a ventas doble clic ciérralo porque de igual forma no se necesita cierra el access e importa esa información desde excel vuelve y comparte vuelve y comparte para que miremos le doy desde acá importar desde una base de datos correcto ajá desde una base de datos y aquí quedó loca porque no sé dónde me sale donde la descargó en descargas en escritorio donde la descargarías pues realmente lo que dice fue este proceso muestra mi ave vuelve al navegador y miremos desde el navegador donde se descargó abre otra vez ayer el navegador el google crono lo que sea yo no descargo desde los de la página y cuando yo lo abro mensaje así ya no se está viendo quedamos viendo solamente el excel de pronto le dice compartir ventana y solamente el excel ah profesor a menos olvides eso y le dices compartir toda la pantalla porque quedamos viendo solamente el excel hay ya ya ahora sí bueno, ya lo cierro y vuelvo a hacer todo el ejercicio yo lo descargo desde acá, ya están viendo sí, dale en la flechita hacia arriba donde mostró el nombre del archivo y dile mostrar en carpeta para saber en qué carpeta los está descargando en descargas, listo, mira que ya lo has descargado varias veces entonces váyase para access, perdón, para excel para excel y váyase para allá, muy bien desde una base de datos, desde una, eso y dile ahí documentos a ver si nos, ahí en documentos a ver si nos carga la carpeta descargas ah, o Don Loat mira, a ver, a ver, a ver no, entonces dale donde dice OS en equipo OSC usuarios de él y en Don Loat descargas no está tampoco ahí donde tendrás útil ah, descargas, claro ahí está, listo, muy bien y ahí míralo cualquiera de todos esos que es el mismo algún archivo de esos eso, aceptar muy bien eso, excelente mira Luis, por ejemplo Diana tiene una versión 2010 entonces lo que hicimos ahorita fue que instalamos el Power Query en ese 2010 y ya le quedó funcionando mira que ella ya está haciendo ahí la, la actividad entonces la idea es que ustedes si algo repitan el, el, el video como para que tengan claridad de eso entonces dile ahí que vas a seleccionar varios elementos arriba seleccionar varios elementos y selecciona los dos archivos los dos, las dos tablitas tipo de envío y ventas y dile dale ocultar en esa herramientica porque no alcanzó a ver ese también si los dos ventas y tipo de envío dale ahí en ocultar para poder ah, eso muy bien entonces dile editar ahí sería el mismo transformar para nosotros entonces ahí que va a hacer nos va a abrir lo más lo más seguro en Power Query míralo ahí ahí los cargó ahí los cargó en Power Query ahora entonces ahí mismo desde inicio vaya hacia allá al final nuevo origen a la derecha archivo de Excel y vamos a cargar clientes y productos entonces mira ahí el 13 clientes carga primero S aceptar selecciona la tablita chip 1 que es la hoja de cálculo que tiene ese archivo y dile aceptar para que se la cargue de una vez ahí y haz lo mismo para cargar productos nuevo origen hoja de cálculo Excel archivo Excel perdón y carga el 14 eso es lo que necesito para que dentro de 8 días entonces mira los nombres que te dio chip 1 y chip 2 si tú fueras a trabajar eso eso se vuelve muy duro porque usted venga hoja 1 y hoja 2 cuál será cuál y más si usted tiene varios archivos entonces cambiarle el nombre a la primera que es clientes clic derecho sobre chip 1 clic derecho cambiar nombre y colócale clientes y a la otra ahorita clic en todos los productos muy bien muchas gracias profesor como en volatil no muy bien eso es excelente ah pero espera no le he todavía cerrado dale ahorita donde dice cerrar y cargar en la flechita cámbiale ahí el nombre a productos y ahora sí dale donde dice cerrar y cargar entonces van a aparecer las dos opciones cerrar y cargar y cerrar y cargar en dirle en este caso cerrar y cargar la primera ahí que va a hacer me va a llevar la información a excel mire que me empezó a cargar todos sus datos en hojas de cálculo independientes mire pero ahí es donde yo les digo que no me gusta porque eso es como si ustedes hubieran metido a los otros archivos y hubieran copiado la información y lo hubieran pegado ahí no a mí me gusta es que tengan un archivo transparente que solamente les sirva de conector entonces elimina esas hojitas que se crearon ahí tengo aquí donde cada hoja debe eliminar correcto correcto Gracias. Muy bien. ¿Qué va a suceder? Que pareciera como si usted hubiera perdido la conexión con los datos y usted fue, pucha, pues nada hice, ¿no? Vájese a Power Query porque a ella a Dubis no le aparece como a mí en la cinta de datos, sino que en el 2010 o en el 2013 se instalas una cinta de Power Query y active la ventanita de consultas. Entonces, dígale mostrar panel. Ahí se llama mostrar panel. Ahí abajito lo tienes, mostrar panel. Correcto. Míralo ahí. Entonces, si usted quiere ir a alguno, dele doble clic y verá que lo lleva a Power Query otra vez. Dele clic, por ejemplo, sobre ese. Ahí lo vuelve a llevar a Power Query y mire que la información no se ha borrado porque lo que está haciendo es que me está conectando. Él simplemente me está conectando. Entonces, yo quiero que dentro de ocho días ustedes ya tengan claro eso. ¿Para qué? Porque si le vamos a dedicar el tiempo para que terminemos de procesar una información con esos archivos y de ahí pasemos a Power Pivot para que hagamos la relación. Pero si es necesario que lleguen hasta ahí. Mire que se dio la oportunidad de que yo les pudiera compartir y que lo hiciera a Diana, que lo hizo con... Le agradezco a Diana porque nos sirve muchísimo, porque lo está trabajando en otra versión. Nos tocó instalarle el complemento. Mire que ya se enredos, que es normal. Yo sé que este proceso, a pesar de que yo se los explique por pantalla y en tiempo en sincrónico, eso de igual forma no deja de ser complejo. Esa es la falta también todavía de la presencialidad. La presencialidad todavía hace mucha falta. Pero miren, ahí si ustedes llegan por lo menos hasta ahí, eso para nosotros es mucho y para ustedes sí que lo va a hacer. Les agradezco mucho. Eso era lo que quería compartir el día de hoy con ustedes. Ahí realmente no hemos hecho nada. Simplemente conectamos. Dentro de ocho días les digo que trabajamos ya la parte de transformación y nos centramos ya a llevar eso a pubertivo para que vean lo óptimo y lo funcional que se vuelve. No sé si tengan alguna pregunta o alguna duda. ¿Inquietudes, dudas, reclamos, sugerencias? ¿Todo biencito? Bueno, les deseo entonces feliz noche. Muchas gracias. Espero que muy juiciosos trabajen esa parte hasta ahí. Porque yo puedo adelantarme, pero si ustedes no tienen claro ese manejo hasta ahí de traer esas fuentes externas, créanme que no hacemos nada. La idea es que si dentro de ocho días ustedes ya vengan hasta ahí. ¿Listo? Muchas gracias. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Por favor, la asistencia. Les deseo feliz noche y nos vemos la próxima semanita. Muchas gracias. Gracias, profe. Bueno, hasta luego. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.